Juego 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 Ya son aquí Ya le sentí al chef Que os trae sus delicadeses Juegase sin mirar tus cartas Para que? Si yo te traspas Mi oído Dime que? Que tu madre quiere hablar conmigo Mínimo cincuenta Oscar son cincuenta lo tiene Cuando acabe de hablar mismo eh Ni pata abajo voy a tener No sabemos nada No sabemos nada Y disimular Sobre todo disimular Si? Disimular, disimular Me la abre la puerta Ya esta, ya esta Adios a todos Adios Que pasa? Despedirme de todo De las calles, de las flores, de los árboles Lo dice el refrán Que en agosto Frío en el rostro Y para la madre del agosto A la setia es fosca Y en verano lloverá Pero antes Estronarán 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 Estronarán